Soy Ulises Rojas y este es un video para Entorno Simple. Imagínate poder jugar cualquier videojuego sin la necesidad de una consola o una PC Gamer. Google acaba de presentar Stadia, con lo que quiere ganar el mundo del streaming de los videojuegos. ¿Qué es esto? Tener todos los títulos que a ti te encantan en cuestión de segundos. ¿Te ha pasado alguna vez que tienes ganas de jugar un videojuego? Digamos que un Battlefield V, pero te dice, oye espera, hay una actualización de 6 GB en la cual te tienes que esperar 2 horas para que se termine la descarga. Muy bien, esto quiere decir que no vamos a necesitar ninguna consola ni nada. Google te dice que vas a poder jugar hasta de tu Chromecast. Imagínate estar jugando desde tu celular Battlefield V, que es uno de los juegos más pesaditos que están hoy en día. Claro que hay más. Google también lanzó un control que va a tener botones especiales para conectarse a sus servidores. Este se va a conectar directamente a tu red Wi-Fi y de tu red Wi-Fi se va a conectar al servidor desde el cual vas a estar jugando, que son los de Google. Google promete que podremos jugar a 4K, 60 FPS y que en un futuro vamos a llegar hasta los 8K, 120 FPS. Pero claro está, esto depende de la velocidad de tu internet. Estadia va a estar basada en Linux, va a ser compatible con Unity, Vulkan, entre otras más. Esto nos dice que va a haber un catálogo inmenso de juegos. Hay que también tener presente que va a ser compatible con el modo multijugador para que juegues con tus amigos. Y otra cosa, está rompiendo fronteras. ¿Por qué? Porque va a ser cross-platform. No va a importar en qué plataforma estén jugando tus amigos, tú te vas a poder conectar con ellos. Estadia está pensada para los creadores de contenido. ¿Por qué? Porque es Google y Google está con YouTube. Entonces desde los servidores de Google vas a poder estar haciendo tu streaming al instante sin necesidad de programas de terceros o costosos aditamentos que le tienes que poner a tu equipo de cómputo para tener una mejor calidad de video. Aún no conocemos los precios de Estadia, pero no nos imaginamos que vaya a ser un costo bajo. Pero también en tu casa vas a tener que tener un internet archi-re-contra-mega-hiper-rápido. Pero, déjame te digo, en México no se va a lanzar aún. El lanzamiento va a ser este año, pero nada más nos dejaron esto, los de Google va a ser este año. Se va a lanzar en Estados Unidos, Reino Unido y algunas partes de Europa. Pero estaremos al pendiente aquí, en Entorno Simple.